La menor cuyo nombre se omite por razones legales acudió el pasado martes junto a una pariente ante el Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago, así como también a través de las redes sociales, a denunciar que su hija había sido objeto de un intento de rapto cuando supuestamente desconocidos a bordo de una jipeta intentaron arrebatarle la niña. Agrega que al negarse ante tal afrenta sostuvo un supuesto forcejeo con los malhechores, acción de la que se habría percatado un vigilante privado de quien afirma realizó un disparo con su arma de servicio provocando la huida de sus alegados atacantes. Según el vocero de la institución, fue entonces como agentes investigadores de la Policía Nacional iniciaron el proceso de indagatorias de ese caso, realizando un descenso en los alrededores de donde la joven habría dicho que ocurrió el hecho. Al ser cuestionado nuevamente, admitió que todo fue una broma que le quería hacer a su familia con el fin de buscar sonido. Rumardo Sánchez, Noticias Siva Ovisión.